Hola, ¿cómo están hijos? Aquí les habla el papi. Como les había prometido algunas que me habían preguntado por qué no había subido videos, pues bien aquí está el motivo por el cual no había subido, sino que me armé esta PC Gamer y estaba emocionado jugando, calándola y quería hacerles un unboxing. Pero por las ganas de quererlo usar antes, pues me ganó. Yo creo que este no va a ser un unboxing, sino va a ser un review de lo que compré, lo que armé. Aquí tengo lo que es el gabinete y las cajas, ya están vacías, ya todo está aquí dentro. Les haré una revisión de cada cosa que compré que está dentro del gabinete. Y pues bien, vamos a comenzar por lo que es la fuente de poder. Es una Coolmaster, es de 600 watts. Esta trae 600 watts reales, o sea que va a soportar todo lo que tengo aquí adentro. Y creo que estoy un poco sobrado, hasta puse iluminación y ventiladores extras. Lo que incluye, bueno no que incluye, sino que lo que trae, sus conectores aérea lata, muy silenciosa. El ventilador inteligente, yo sé que trabaja de acuerdo a su función. Y los conectores PCI hacia la tarjeta madre, creo que son 20 más 4 pin. Este trae, como se llama, como ya he dicho, 20 más 4 pin. 4 pin extras de CPU de 12 voltios. También trae otro conector que son 6 más 2 pin PCI para la tarjeta gráfica. En este caso, Ocupa 2, la que tengo puesta. Sus conectores SATA, los conectores universales o los viejitos que ya se conocían, de 4 pin. Se usan para los discos duros IDE o cualquier cosa IDE. Y pues bien, esta es la fuente de poder, la Coolmaster de 6 watts. Este, otra cosa, lo que trae es esta tarjeta madre, una Gigabyte. Esta de, es el modelo 78L MT USB 3. Este, ¿por qué agarré esta tarjeta? Pues bien, quería algo económico, pero que me sirviera para lo que quería. Y esta, se enfocó en lo que quiero. Y me sirve demasiado. ¿Qué es lo que trae esta? Pues bien, lo que me llamó la atención, como ahorita verán, en la parte de atrás son sus conectores. Como toda tarjeta madre trae, es obvio, sus pines, salidas. En este caso, esta trae, lo que es el conector color morado, que es para teclado o ratón. Es universal, el mismo botón. Trae dos USB, va para conector, para mouse o teclado, en la parte de arriba o de izquierda, dependiendo como la veamos. Trae tarjeta de video integrada de 1 GB. Trae, como verán en la imagen, trae tres salidas de video. Una que es la DVI, la que es la VGA y un HDMI. También trae otras dos salidas USB, que esas son 3.0, de color azul. Enseguida están otros dos USB, estos son 2.0, su conector de Ethernet, o el YAU RJ45. También trae sus tres conectores para micrófono, para bocinas y para audífonos. Y pues bien, esta es la tarjeta madre. Bueno, ahí les dejaré una imagen de más características de lo que trae. Lo que es el BIOS, el Dual, los procesadores que soporta. Bueno, que son toda la línea de AM3, los FX, AMD, el ATLON, el ATI. Bueno, creo que, perdón, la tarjeta gráfica que trae es una ATI Radeo, la 3000. Eso me había pasado. Y pues bien, este, algo más que le incluí, es esta poderosísima tarjeta de video, que es la ZAPHIRE, la Dual X, la R9 270. Esta que por fábrica ya trae lo que es el Overclock. Así es, es, ¿cómo se llama? De 4 GB de video dedicados. Estuve calando, estuve jugando Battlefield 4, a Ultra, a una escala de 1080. Y estuve monitoreando los FPS. Y dependiendo, si uso lo que es el Direct, los FPS están entre 100 y 120, de acuerdo. Si hay explosiones, baja un 80. Si uso el, ¿cómo se llama? El otro sistema que agregaron para MD, se me fue ahorita el nombre. Joder, si me acuerdo ahorita. En ese caso, este, el Mantle, perdón, ya me acordé, el Mantle. Ahí está 60 FPS, a 1080, una resolución Ultra. Y los 60 FPS ni baja ni sube, siempre se mantienen estable. Y es algo que me gustó, es nueva, la nueva línea. Está la 280, la 290, pero no son dual. Creo que esas son de 3 GB nada más. Esta, otra cosa que le incluí, esa no la tengo aquí en físico, porque es una cajita nada más. La memoria RAM es una, a data, es a 1600 MHz de velocidad, 8 GB. Y pues bueno, este también le agregué un disco duro de 1 TB. Este es un sólido, yo creo que más adelantito se le incluiré, ya que está un poco elevadito. Los precios yo creo que se los voy a poner en la descripción, más o menos de cada cosa. Pero en total lo que me gasté fueron 12 mil pesos, incluyendo un teclado y un ratón. Aquí está lo que es el ratón, es un varago, un mouse, el modelo 404. Lo que me gustó de este mouse es que trae un botón exclusivo para los CPUs, que es la velocidad. Ahí te se los muestro a ver si se alcanza a ver. A ver, déjenlo apago. Ahorita están los CPUs apagados. Y cuando está apagado, están los CPUs a 400, que es la velocidad. Si lo prendo queda en rojo, ahí está a 800. Si vuelvo a presionarlo otra vez, está a 1600. Y si vuelvo a presionar otra vez, está trabajando a 3200 CPI, o sea que es rapidísimo. O sea que si estás en un juego muy fluido, a la hora de apuntar lo que son mis paros, vas a tener una puntería exacta. Esta es la caja donde venía, la marca Varago. También otra que me compré para incluir en mi PC Gamer, es igual el teclado, igual la misma marca Varago. Este es el Keyboard 500, teclado iluminado. Es un solo color, la verdad no importa de cuántos colores sea o si prendía o no. Pero lo que sí me llama la atención son las teclas en color naranja, que es para guiarte más valor a los juegos, no confundirte, pero no está apachurrando otras teclas que no sean. Y los botones de acceso rápido en las esquinas, ya sea para calculadora, el Explorer, bueno dependiendo que tengamos, si Firefox, Chrome, notas, calculadoras, correo, volumen, mute. Un teclado de verdad, algo sencillo. Y ahorita os voy a mostrar por dentro del CPU, como está. Aquí estamos viendo lo que es el gabinete, es el modelo Pisho, de la marca Eagle Warrior. Pues, ¿por qué me gustó este? Bueno, este se me hizo que tiene buena ventilación, ya que estamos viendo aquí una parte frontal, el color rojo. Es un ventilador grande de 6 pulgadas, que trabaja... Con la placa base, de acuerdo a la necesidad de voltaje o velocidad, se la va asignando. Tenía por un lado, este, lo que es un acrílico. Este venía de color, ¿cómo se diría? Polarizado negro, o sea que el interior no se veía. Pero yo quería hacerlo, que ilumina el interior. Así que tuve que cambiar lo que es el acrílico, el plexiglas, que estamos viendo. Y por lo tanto, pues, ahí estamos viendo lo que es el procesador. Algo que se me había hecho falta mencionar. Es un AMD, el 8220, 8 núcleos, de 3.5 cada uno. Y, este, trabaja con el turbo, turbo boss, algo así, A4-1. Y, aparte, se le puede hacer lo que es el overclock, pero yo creo que ahorita no se lo haremos. Yo creo que hasta que le ponga un enfriamiento líquido. Y aquí abajo estamos viendo lo que es la tarjeta gráfica, la Zafira. A ver, yo creo que voy a quitarle esta tapa. Al cabo, ahorita le quité los tornillos. Nada más es para desprender. La iluminación yo se la coloqué. Son una serie de LEDs. Bien, aquí estamos viendo. El ventilador, su procesador. El disipador. Ahí por un lado la tarjeta RAM de 8 GB. Esa data, no sé si lo canse de notar. Un disco duro de 1 TB. Esto no es sólido. Es de los normalitos. Su fuente de poder, el cooler master de 6 watts reales. Ahí por ahí están viendo, RS. Un ventilador extra que puse. Aquí se ve un poco feo lo que es el cable. Y voy a traer, es nuestro lado. Tarjeta de video. Y acá todos sus cables. Trate de ponerlo todo por la parte de atrás, ya que son demasiados. Ahí los estuve agarrando con un melco. Vean ese ventilador, suerte, el que les digo. Aparte viene iluminado con 4 LEDs en color rojo. Pues ahí es todo lo que viene por dentro. Este, algo digamos que malo en esta tarjeta madre. No tiene otra ranura PSI Express para colocar otra tarjeta de video. O sea que no va a poder hacer lo que es el... Ahí se me fue el nombre. De colocar las dos tarjetas de video. La ranura sí está abajo, no se alcance a ver. Pero tiene que ser en otro gabinete o otra tarjeta de video delgada. Porque dos de esa misma no cabrían. Tenía que cambiar gabinete y tarjeta madre. Pero yo creo que ahorita sí estamos bien. Me corre perfectamente todos los juegos. Sin ningún problema. Calentamientos. Lo máximo reportado ahorita en el procesador es 58 grados. Trabajando, jugando, renderizando. Temperatura en la tarjeta de video. Máximo fue un 68. Jugando casi 3 horas. Barrel 4. Y pues bien es prácticamente todo lo que viene... Dentro de la PC Gamer. Algo que olvidé mencionar. A parte de enfrente. Este... Dos conectores USB. Tiene el espacio para otro. La tarjeta madre lo soporta. Pero hay que conseguir uno. Y los dos plug o conectores jack. De micrófono y audio. Y pues bien. Este sería todo la revisión o el unboxing. No, no es un unboxing. Revisión de mi PC Gamer. Ven aquí están los LEDs. Estos LEDs los consiguen en cualquier refaccionaria. Bueno, autopartes. Sale. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado mi nueva computadora. Ya saben. Suscríbanse. Compartan el video. Y nos vemos en la próxima. Saludos hijos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!